Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo video de la serie de tutoriales en 10 minutos. En este video vamos a hablar sobre una de las herramientas que más me gusta dentro de Builderall y es el e-learning. El e-learning es la herramienta que te va a permitir crear tus cursos dentro de Builderall y lo mejor de todo es que vas a poder crear cursos ilimitados. Para crear tu primer curso dentro del e-learning vas a tener que ir acá al menú de aplicaciones e ir a la aplicación que se llama Nuevo e-learning. Vas a hacer clic allí. En este punto te va a aparecer la aplicación del e-learning y te van a aparecer todas las opciones que se pueden hacer. Lo primero que vas a notar acá es que tienes dos elementos acá a la derecha superior. El primero es para que crees tus certificados y el segundo es para que crees las traducciones. Listo, ahora vamos a comenzar con la creación de nuestro primer curso haciendo clic en crear nuevo curso. Vamos a poner el nombre del curso. Nombre José Cortés. Categoría. Si no tienen una categoría o no pueden escoger de las que están acá, simplemente pueden agregar una nueva categoría. Cursos, por ejemplo. Cursos educativos. Le digo OK. Le digo siguiente. Acá arrastro un icono del curso. Voy a poner, por ejemplo, este. Le digo siguiente. Y le digo crear nuevo curso. Lo primero que me voy a encontrar cuando comience con la creación del curso es con esta pestaña de general. Aquí voy a poder habilitar o deshabilitar el curso. Nuevamente me encuentro con el nombre del curso. Me encuentro también con la descripción. Aquí tenemos la llave secreta que es la que me va a permitir incrustar este curso dentro de una página web creada con el constructor Chita. Aquí tenemos la categoría que en este caso es curso de educativos que era la que habíamos creado. Y acá dice que la traducción es inglés. Voy a seleccionar para mi caso la traducción en español. Y aquí voy a seleccionar el tiempo en horas que va a ser el curso. Listo. La siguiente opción que encontramos aquí es la opción de permitir hacerle preguntas al instructor. Aquí yo puedo habilitarlo o deshabilitarlo para que le lleguen las preguntas a la persona o al dueño del curso. Y acá le puedo poner el email a donde quiero que lleguen esas preguntas que hacen los estudiantes dentro del curso. También tengo la opción de habilitar o deshabilitar esta barra de búsqueda. Y acá puedo poner un correo electrónico saliente que es el correo del cual van a salir todas las notificaciones que se generen desde el curso que estoy creando en este momento. Por último te vas a encontrar con la opción de Analytics Code donde vas a poder poner todos los códigos de seguimiento que te generan Facebook y Google. Ahora que ya terminamos de configurar todo lo de la pestaña general vamos a ir guardando. Recuerda siempre siempre guardar todo el avance que vayas haciendo. Y vamos a decirle obtener el código para insertar para poder ver como nos va quedando el curso. Voy a copiarlo acá. Voy a darle enter. Y voy a ponerlo en una pestaña separada, en una ventana por separado. Entonces miremos acá. Por ahora tenemos el nombre de José Cortés. El inicio, las preguntas frecuentes, las preguntas al instructor. Pues todo lo que hemos configurado hasta el momento. Vamos a continuar con la edición de nuestro curso yéndonos a la pestaña de instructor. Aquí vamos a poner los datos del instructor, el nombre y la experiencia y la imagen del instructor. Para eso vamos a seleccionar una de las imágenes. Voy a seleccionar esta. Acá está el nombre que había puesto al principio. Y acá le voy a poner la experiencia del instructor. En este caso le voy a poner estratega digital. Vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve el curso con ese cambio que hice. Y miren que ya tiene el nombre del curso, estratega digital y la imagen que acabo de poner. Vamos a ver la siguiente pestaña que tenemos aquí que es la de registro y protección. La primera opción que nos encontramos es la opción de registro requerido. Vas a poder seleccionar entre tres opciones. No es necesario registrarse para ver el contenido. Si quieres dar tu curso de forma gratuita, es necesario registrarse para ver el contenido. Donde primero tienen que darte un email y un nombre para poder ingresar al curso. Y algunas lecciones requieren registrarse. Es cuando quieres dar parte de tu curso gratuito como para dar valor y antojar a las personas. Y ya el resto del curso, lo más avanzado, va a ser de pago. Entonces esta opción es la que sirve para eso. En este caso vamos a dejarlo, es necesario registrarse para el contenido para seguir viendo las opciones. La siguiente opción que nos encontramos acá es la opción de cerrar registro. Es muy útil cuando estás en lanzamiento porque en cualquier momento puedes desactivar o activar la opción de cerrar registro. Para que nadie más pueda entrar en tu curso. Vamos a tener la opción de prueba social. Es otra aplicación que está dentro de Builderall que te permite generar confianza con las personas que están intentando comprar tu curso. Tenemos la opción de URL redireccional salir. Esta URL es cuando la persona se desloguea o sale de tu curso a que URL va a llegar. Y una URL personalizada de registro. En este caso, como dice acá abajo, este campo solamente se debe completar si el curso se va a vender a través de el checkout que está incluido dentro de la plataforma Builderall. Luego vamos a encontrarnos con algunas otras opciones como esta que es automáticamente activar los nuevos registros de los estudiantes. Vamos a encontrarnos con la confirmación del email requerida. Es decir, que cuando se registren al curso les va a llegar un correo electrónico para que confirmen que se registraron al curso. Captura de los emails de los estudiantes en una lista de mailing boss. Recuerda que mailing boss es nuestra herramienta incluida dentro de Builderall que te permite hacer email marketing. Entonces, si yo quiero que los emails de los estudiantes que se registren me queden en una lista para poder enviarles posteriores mensajes, debo tener activa esta opción. También nos encontramos acá con la configuración de protección que es para permitir que este curso solamente pueda ser visto en determinado dominio. Ahora vamos a ver la pestaña de módulos y lecciones quizás de las más importantes porque es donde voy a tener el contenido del curso. Para crear un módulo simplemente voy acá y le digo módulo 1 y pongo una descripción, la que yo quiera y le digo crear módulo. Dentro de cada módulo yo puedo crear una clase haciendo clic en el más. Pongo un nombre de la clase, clase 1. Acá puedo poner unos textos tanto arriba o abajo del contenido. Le voy a decirle y el tiempo de la duración de la clase. Le voy a decirle crear lección. Miren que dentro de cada clase yo le voy a decir modificar, tengo diferentes opciones. La opción de contenido puede ser desde YouTube, videos de Vimeo, desde el computador. Miren diferentes formatos. La idea es que tú explores lo que quieres hacer de acuerdo a lo que necesitas. Tengo el tema del goteo o el dripping. Es entregar el contenido cada una de las clases de acuerdo a cuanto vaya pasando un tiempo. Es decir, un día después del registro, dos días después del registro. Tengo la opción de los enlaces para poder compartir enlaces que creo que son importantes dentro del contenido de esa clase. Los archivos que quiero compartir. Si dentro del video o dentro de un artículo digo que descarguen algún archivo, pues acá lo puedo subir. Acá en la prueba tengo la opción de crear un examen, un quiz para esa clase. Y por último tengo la posibilidad de habilitar los comentarios que se pueden hacer dentro de cada una de las clases. Por último le digo guardar cambios y ya tengo la primera clase. También tengo la opción de poder duplicar esta clase. Pongo clase 2, le digo ok y ya tengo dos clases dentro de mi módulo. Voy a decirle guardar y voy a ir a ver cómo se ve mi curso. Voy a decirle acá actualizar y acá en contenido ya debe aparecer el nuevo módulo con las dos clases que yo creé. Miren acá módulo 1 con la clase 1 y la clase 2. Después de crear tus módulos y lecciones vas a pasar a la parte de preguntas frecuentes y habilitarla o deshabilitarla para agregar las preguntas frecuentes que se haga en el curso. Luego tenemos la opción de prueba final y certificado donde yo puedo poner una prueba final, un examen final donde la persona solamente va a recibir el certificado si obtiene un puntaje determinado en ese examen. Aquí abajo puedes encontrar el botón para agregar las preguntas que quieres que tenga ese examen final. Vas agregándolas una a una y acá configuras el certificado que quieres que se entregue a la persona que apruebe ese examen final de acuerdo al porcentaje de aprobación. Acá seleccionas cualquiera de las plantillas que tengas y acá seleccionas si quieres que el certificado se envíe vía email al estudiante. Y acá puedes seleccionar si quieres cambiar lo que diga ese email. En la última pestaña vamos a encontrar algunas opciones adicionales respecto a la configuración. Aquí vas a poder cambiar la plantilla del curso, vas a poder seleccionar como se va a ver visualmente tu curso, los colores, todo lo que quieras elegir. Miren que acá tú puedes cambiar tu curso para escoger diferentes colores. Te invito a que explores cuál es el que más se adapta a ti y que explores cada una de estas opciones que te dan alguna posibilidad dentro de la visualización de tu curso. Y acá puedes tener otras opciones como permitir que los estudiantes cambien la plantilla, mostrar el progreso de la lección de los estudiantes, cambiar el file icon que es el iconito que se ve acá arriba dentro del curso. Se debe ser personalizado si eres avanzado en temas de visualización web. Y acá algunas opciones de visualización que se ven en la primera pantalla, que si es el estándar, que si quiero que cargue una imagen o un código HTML. ¿Esta página cuál es? La página de inicio, esta que ves aquí. Entonces esas son todas las configuraciones que yo debo hacer para crear mi primer curso utilizando la plataforma o la herramienta D-Learning que se encuentra dentro de Builderall. Espero que te haya gustado este corto tutorial de cómo puedes crear tu primer curso dentro de la herramienta D-Learning de Builderall. Nos vemos en un siguiente video. Chao.